Gaby, una pregunta. Si pudieras escoger una marca, una empresa de móviles para ser tu sponsor, ¿quién sería y por qué? Cogería Apple. A Apple porque lo veo una empresa muy familiar, muy cercana a las personas, aparte de lo que valen los teléfonos en sí, pero son un grupo de personas que se les ve muy cercanas a las personas. Me apostaría por Apple. Y José, si pudieras tener un sponsor de una empresa de móviles, ¿quién sería y por qué? Yo he tenido Samsung y me ha ido bastante bien porque creo que es una empresa bastante grande que trabaja muy bien. Y bueno, yo prácticamente he usado Samsung y me ha ido perfectamente. Samsung y iPhone. A ver qué empresa se moja primero. Vale, perfecto. Gracias. Gracias. Gracias.